Hola como estáis yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y en este caso vamos a hablar de los cambios más recientes en el juego Primer parche de junio y primer parche gordo de balanceo en lo que va de temporada Y ojito porque parece que este es el parche dirigido al nerfeo de los vikingos como ya habréis visto en el título del vídeo Porque lógicamente aparte de nerfear al invasor o al raider que es algo que ya se veía venir Además mucha gente lo estaba pidiendo, pues han habido otros personajes vikingos que también han recibido su pequeña dosis de nerfeo Y lo gracioso es que los únicos personajes que se han tocado en este parche son vikingos Voy a intentar no enrollarme, ya sabéis que me gusta informar de todos los cambios que va sufriendo el juego de For Honor Pero eso sí, informar sin extenderme, así que venga voy a ir comentando las cositas Y para aquellos que queréis verlo más en profundidad y leer todos los cambios de este parche 2.10 Dejaré como siempre el enlace en la descripción para que os podéis tirar ahí dos horas mirando todo Y leyendo todos los cambios punto por punto, así como las correcciones de bugs Comenzamos ya rápidamente y este parche 2.10 va dirigido sobre todo a dos cosas Los cambios en cuanto al funcionamiento de la estamina que ya han llegado Y el nerfeo al invasor o raider y otros vikingos Vale, a partir de estos momentos, como ya anuncié en otros vídeos anteriores Cuando un héroe se quede sin estamina ya no se le va a poder reducir esa estamina Esa mecánica ha quedado obsoleta, desaparece del juego Así que el abuso de esas mecánicas o herramientas que nos permitían Aparte de dejar al rival sin estamina, cuando ya estés sin estamina Seguir bajándosela para que tarde más y más y más en recuperarla y spamear estos golpes Para utilizarlos en beneficio, a partir de ahora no van a drenar la estamina Simplemente van a pausar la regeneración de esta Además acompañando a esto, todos aquellos movimientos que te dejaban la barra de estamina prácticamente reseteada Vale, ahora lo que se les ha hecho es que se les ha puesto un daño directo a cada golpe Vale, o sea, en vez de vaciarnos la barra de estamina Completamente cada uno nos va a hacer una cierta cantidad de daño a la barra de estamina Por así decirlo Voy a leerlo rápidamente Tenemos por ejemplo el raider El stuning tap va a hacer 30 de daño a la estamina El rodillazo seguido del golpe a la pared va a hacer 40 En el caso de la valquiria el finisher lateral de golpe ligero hará 80 En el warlord oscarle Golpear a un enemigo contra un muro Después de haber hecho una carga hará 60 de daño a la estamina Justiciero tenemos ataque pesado superior, 50 de daño a la estamina El segundo ataque pesado superior en cadena hace 60 la estamina Y el finisher pesado superior hará 80 de daño a la estamina Justicia ciega y el repost ligero, vale, ambos harán 15 de daño a la estamina Y ya sin perder más tiempo vamos con los cambios a los personajes Empezamos con el invasor o raider stuning tap Que hacía 18 de daño, que se quejaba mucho la gente por esto Un golpe ligero haciendo 18 de daño Va a pasar a hacer 15 de daño Que yo creo que es lo normal, correcto El stuning tap, ojo también porque esto es bastante lioso Dice que no va a aparecer indicador entre los primeros 100 milisegundos, vale, del 0 al 100 Pero luego si nos vamos a las notas del desarrollador Nos dicen que el movimiento stuning tap estaba funcionando adecuadamente Según se han dado cuenta todos ellos Pues para abrir el combate contra nuestros oponentes Así que han decidido reducir un poquito el reward De ahí que tenga esa reducción de 3 puntos de daño Además se han encargado de solucionar el error Que hacía que el indicador, vale, de cambio de estance Pues de estamos de un lado a ir al superior No se mostrase durante los primeros 100 milisegundos Con este cambio nos dicen que el movimiento va a seguir funcionando exactamente Igual que antes, vamos a tener 400 milisegundos de reacción Pero el movimiento en sí, la animación, vale, va a tardar 500 milisegundos Esto hasta que no lo probemos después de que esté el parche No lo vamos a saber con exactitud como queda Y por último tenemos los famosos evadir, vale La evasión hacia atrás y la evasión lateral Nunca más se va a poder continuar de un rompeguardia También nos cuentan las notas del desarrollador Que tenían en mente esto, quitárselo hace mucho tiempo Pero primero querían ver si el invasor se había quedado suficientemente fuerte Tras el rework y ya se han dado cuenta de que sí No necesite esta mecánica nunca más A continuación tenemos el Luzcarle o Warlord Y es que se ha reducido la distancia que tienen en todos sus lanzamientos Así como la duración de la animación Cuando lancemos un enemigo al frente va a llegar un metro menos Cuando lo lancemos hacia la izquierda o hacia la derecha Uno con setenta y cinco menos Y cuando lo lancemos hacia atrás medio metro menos Además cuando hagamos la carga También vamos a poder mover a nuestro rival un metro menos Y todas las animaciones por lo tanto han visto reducidas su duración en 200 milisegundos Notas de los desarrolladores básicamente nos están diciendo Que Luzcarle antes tenía una distancia muy cómoda Para golpear a los rivales contra otros muros Zonas de pinchos o acantilados Que reduciendo un poquito todas estas distancias Reducen un poquito su eficacia Pero todavía haciendo que sus lanzamientos sean suficientemente peligrosos Y seguimos con otro personaje vikingo Que también ha sido nerfeado La chamana Que básicamente en la misma línea que Luzcarle El lanzamiento frontal se ha reducido medio metro Lanzamiento hacia la izquierda 0.75 Lanzamiento hacia la derecha 1 metro Y el lanzamiento hacia atrás la han reducido 1 metro y medio Nos dicen que la distancia de lanzamiento de la chamana Era una burrada en todas las direcciones Y con esto lo que se va a conseguir es reducir su eficacia A la hora de lanzar enemigos por acantilados O chocarlos contra muros Ya que esto da muchísima ventaja Cuando chocas a un oponente contra una pared Porque te permite conectar un golpe asegurado Por lo demás otros pequeños cambios Así como correcciones de bugs Que como ya os digo si queréis ver más en profundidad Tenéis el enlace en la descripción Pero para mí lo más importante era de informar de este nerfeo Ya esperado por muchos para invasor Y bueno por sorpresa Uscarle y chamana también Decir que las notas del parche se corresponden a la versión 2.10 ¿Vale? Que lo aplicarán mañana jueves en el mantenimiento típico Y seguramente nos anuncien esta información que ya os he dado en el Warriors Den Como siempre espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con For Honor Además de suscribiros Dar a la campanita para las notificaciones Que ya me habéis dicho muchos que no funciona muy allá Pero bueno por lo menos vosotros Intentadlo y probad de marcar la campanita A ver si así os llegan los vídeos según los voy subiendo Cualquier otra cosa que me queráis decir U opinar libremente Podéis hacerlo aquí abajo en la caja de comentarios Además tenéis mi Twitter donde voy informando de todos los vídeos que voy subiendo Y dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima Adiós